Por favor, nos acompañe en el momento, quedarnos todos entonando sus cabezas, oremos. Amante Pache, se decía, a ti te amamos, me desistimos, siempre que harás de opinión, todo lo que existe en él, eres el único merecedor de la gloria y de la honra, en estos cientos o cientos de años, vamos a guardar nuestra familia de los tíos que existen, y continuarás haciendo, por cien años más. Les da una bendición sobre cada opinión, les da una profesión, levantando el callado, en nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Gracias. Gracias. Gracias.